Increíble tropiezo de Roger Federer en el Masters 1000 ATP de Miami. Después de haber ganado 17 partidos consecutivos en su mejor inicio de campaña de siempre, el suizo ha sumado dos derrotas consecutivas. No pudo revalidar Corona en Indian Wells, víctima de Juan Martín del Potro en una final en la que dispuso de tres pelotas de partido con saque para haber levantado el trofeo que se llevó el argentino. Seis días después, Federer cae de entrada ante el australiano Tanás y Kokinakis por 3-6, 6-3 y 7-6, 7-4, en 2-H, 21. El campeón vigente y número uno mundial, destronado en todos los sentidos. También perderá el N1 momentáneamente. En la próxima lista, el lunes día 2 de abril, será Rafa Nadal el que recupere el primer puesto en el ranking mundial ATP, ya que Federer, defendía, mil puntos, mientras que el Manacori pierde 600 al seguir de baja por lesión. El de Basilea, 36 años, precisaba alcanzar los cuartos para mantenerse al frente de la lista ATP, pero se quedó en su estreno, en segunda ronda ya que estaba exento de la primera. Y enseguida ha señalado que no competirá en tierra batida, ni siquiera Roland Garros, como ya suceda en 2017. El todavía N1 perdo ante el 175 de la clasificación ATP, aunque tenga trampa esta plaza tan baja, ya que Tanás y Kokinakis, 21 años, ha pasado por el purgatorio de las lesiones, al que llamó en 2016 en forma de operación de hombro. Es uno de los bad boys australianos junto a Nick Kyrgios o Bernard Tomic, en junio de 2015 firmó su por ahora mejor ranking ATP, el puesto 69. Superó la fase previa en Miami, y obtuvo el gran premio en el cuadro principal superando a Federer en el que era su primer duelo. Kokinakis se cruzará en tercera ronda con el español Fernando Verdasco. ¡Gracias!